13 colonias en el municipio de Corregidora se quedaron sin agua debido a una falla en un pozo. La Comisión Estatal de Aguas informó que debido a una falla electromecánica en el pozo Pueblito 3, fue necesario suspender el servicio para realizar el cambio del equipo de bombeo, afectando las colonias Pirámides, Las Trojes, El Pueblito, Santa Bárbara, Panorama, El Sorgo, El Sorosal, Los Frailes, San Gabriel, Las Flores, Rinconada de la Virgen, Residencia y La Antigua. Fue hasta la madrugada de este lunes cuando se reanudó de manera paulatina el servicio de agua potable en dichas comunidades. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.